3, 1, 2 y 3 Ay Oye, nos quedó bien coordenadas Ay, parce, mira, mira, mira No somos pobres Hola, mira, 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 mira Ay, poniendo tendencia desde siempre, güey Ay, qué calor tan hijo de puta Ay, qué calor tan hijo de puta Ay, qué calor tan hijo de puta Es uno solo, es uno solo, es uno solo, es uno solo, es uno solo Son tres Son dos Men, tengo uno deleteadísimo, tengo uno deleteadísimo Muerto, muerto La llama, la llama, la llama Lleva las curas De aquí hemos que fue, putas Y el Están andando por acá ¿Por dónde? Están reviviendo, están reviviendo Reviviendo Están separadísimos, güey Derriba uno Muerto uno El otro está agachado Y está en la tormenta Está acá Se está tirando algo Un botiquín Disparen, disparen acá 45, está un tiro, está un tiro, está un tiro Está un tiro, Camilo, está un tiro Pegáselo, pegáselo Buenísimo Men, ¿dejaron un fusil medianamente decente? No, nadie Eh, no No Como estaban reviviendo Voy con los que se fueron Yo Yo Men, sigo teniendo un fusil gris, güey Son dos Camilo de fuego Oh, el otro está 30 Pinta O con los otros El otro está subiendo hasta Se vinieron Oh, vajemos, vajemos Que juega Me encendieron a mí Camilo abajo Vuelto ¿Arriba uno? ¿Están arriba? ¿Están arriba? ¿Están arriba? ¿Están arriba? ¿Abojo? Están abajo, están abajo, están abajo Dale, dale Men, men Afuera está el otro Afuera está el otro Men, afuera está el otro Salgan, salgan, salgan Muertos Muertos Buenísima, buenísima, buenísima Hay otra cosita de curas ¿Me paran, porfis? ¿Me paran? ¿Qué viene la tormenta? Camilo Bueno, Camilo Ya Eh, José ¿Cuál es la otra cosita de curas que está afuera? ¿O a quién la puede llevar? ¿Camilo? Hay dos, hay dos más de curas Entonces cada uno lleve una Cada uno lleve una Híjole Tómese estos minis Tómese estos minis No, venga, venga Usamos las dos cositas No, no, no Démosla para el final Sí, tengo Sí, yo voy a empezar a hacer una basecita acá En piedra ¿Por qué se viene? ¿Por dónde? ¿De dónde? ¿Por la derecha? De... ¿Loca? ¡33! ¡23! ¡23! ¡23! Están peleando contra... ¡Oh, no! Ey, se nos vinieron por acá Ay, por acá también, güey No, entonces venga, reubicámonos Vamos juntos ¿Será que saltamos o qué? Ah, no, el santiagüente lo tiene Venga, venga, venga Quedámonos junticos, junticos en un cubo Nos escanean Nosotros también Ahí voy Cinco, cuatro, tres Dos Escaneo Son tres Habemos tres pa' tres pa' tres El ladrillo no se quema Sí se quema Necesito que se vengan Pa' tirarles en Kidama Aguantemos que miren la zona donde quedó Necesito que se vengan ya Yo estoy para tirarles en Kidama Estos de acá Ven, que chimba, donde tuvieron a Sniper, güey Salieron, salieron, salieron Son cuatro No, men, la zona nos favoreció Restogon Todos tenemos cosito de curas Sí Sí Ah, tiraron Nos tiraron en Kidama Ojo que nos tiraron en Kidama Le quité setenta Setenta A uno de los de acá Buenísima Se nos vinieron por detrás Se nos vinieron por detrás Están debajo de nosotros Estrozan en nuestras títulos 28 Conservemos la altura Se notaron en la genkida más Uy Me, nos tiraron en la genkida más corte No Están acá abajo No veo a nadie, güey Ojo, que están acá Ojo, que están acá Ojo, que están acá Ojo Van 360 Ojo Ojo 63 Tiene tres Dando altura Tiene acá con Jose Estoy en otra zona Pucha, uno lo es blanquísimo Estoy construyendo Derribé uno Tengo dos muertos Otro muerto Acá tengo uno Ese es el único que falta Cuarto y fue puro Buenísima Fue puro partida Uff 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 Man que fue puro partida